Ay, esta es la tele de Mesael y le mandamos cumbia, perra Quiero que esta noche repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos haciéndolo lento, violento Decime si quieres que repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos haciéndolo lento, violento Decime si quieres que yo te pase a buscar, espérame en la puerta pa' si no llamar Por ti a todas estas le voy a cancelar, no salgas pa' la calle que te voy a celar Y si quieres repetir, no te dejo ir, como Mickey y vos yo no te voy a mentir De todos esos bobos tenés pa' elegir, no seas así, no me dejes morir Si no te gusta lo que te hago, a mí me gusta demasiado Y tus viejos dicen que soy un vago, un poco mal hablado Que desaparezco corte mago, pide lo que quieras yo lo pago Te llevo pa' Miami y te devuelvo pa' tu pago Y pa' no pensarte estoy tomando mismo trago Bá, ya me tienes loco, un poco desquiciado Quiero cambiar mi suerte así que tiro los dos Quiero que esta noche repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos haciéndolo lento, violento Decime si quieres que repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos haciéndolo lento, violento Ya, mmm, mmm, ya El pibes con los pibes, la tele y la de, esa es baby Argentina está en la casa pa', ah, ah, yeah Quiero que esta noche repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos ¡Suscríbete al canal!